Gracias señor presidente. Buenas tardes compañeras y compañeros diputados y costarricenses que nos ven por las diferentes plataformas. Hace unos minutos en la Comisión de Asuntos Hacendarios conversábamos con el señor Ministro de Obras Públicas y Transportes de la liquidación del presupuesto del año anterior, pero también de proyectos importantes del país. Y uno de ellos es la nueva carretera San Carlos que tiene nada menos y nada más que más de 50 años de detrazo. Hablar de este proyecto es hablar de luchas, de gobiernos que han pasado y no se ha podido concluir. En el año 2020 el país firmó un crédito con el BID en el cual hay una línea por 200 millones de dólares para invertir en esa carretera. Pero también ese día con la firma del anterior presidente don Carlos Alvarado el Ministro de Hacienda de ese momento don Rodrigo Chávez Robles y el Ministro de Obras Públicas y Transportes don Rodolfo Méndez Mata se comprometieron a una contrapartida de 110 millones de dólares lo cual a la fecha no se ha garantizado para esta obra. Hace unos días se concluyó un nuevo estudio integral de este proyecto. Recordemos que este proyecto está dividido en tres etapas. Tramo central, la punta norte que está en operación desde hace algunos años y la punta sur. Yo quisiera que no veamos hacia atrás, no veamos el pasado, sino veamos el presente y pensemos en positivo. El año anterior logramos en esta asamblea legislativa aprobar recursos para las expropiaciones que hacen falta para esta carretera que es lo único que se está moviendo en este momento en forma oficial. También aprobamos un proyecto de ley para permitir que la carretera pase por el humedad de la culebra. Quisiera contarles que en los trámites de varios créditos que se están dando en la Comisión de Asuntos Hacendarios está el expediente 23.660 que se refiere a un crédito por 710 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional tomado del programa de resiliencia, sostenibilidad, mitigación al cambio climático y reactivación económica. Aspectos que calzan perfectamente en el proyecto de la nueva carretera San Carlos porque sabemos que va a mitigar al producir menor CO2 los vehículos al tener una menor distancia. También va a generar muchísima activación económica en el país, pero principalmente en toda la zona norte. En ese expediente 23.660 vienen aspectos importantes que voy a citar algunos. Dice en la exposición de motivos de ese expediente de no presentarse modificaciones en la Asamblea Legislativa que asigne destinos específicos a estos recursos este crédito correspondería únicamente a cambio de deuda. También dice y se consigna los recursos del préstamo podrán ser utilizados para el financiamiento de la estructura de gastos del presupuesto nacional y son de libre disponibilidad. Dice también la carta de intenciones que entregó Costa Rica para este crédito comillas, fortalecer la inversión pública y la resiliencia en los proyectos y el impacto de estos que tienen en el cambio climático. Por lo cual precisamente la nueva carretera San Carlos promoverá esa resiliencia y esa mitigación al cambio climático como lo dije. Hay una moción presentada para destinar de esos 710 millones de dólares 140 millones para esta carretera porque esos recursos del BID, esos 200 millones que están asignados desde el 2020, si no está la contrapartida también corren peligro. Por eso queremos darle a este gobierno las condiciones y los recursos para que termine esta carretera tan anhelada por el país pero principalmente para todos los que vivimos en la zona norte. Muchas gracias señor presidente.